tal amigos y suscriptores bienvenidos nuevamente al canal yo soy jose guillermo y si por primera vez estás viendo estos vídeos te invito a que te suscribas y me sigas en las redes sociales en continuación a lo que hemos estado viviendo de cómo afilar el cobblestil tanto el ethernet ya estamos por terminarlo ya la fila en la punta y ahorita le estoy dando otros detalles porque se dieron cuenta en el vídeo anterior de alguna forma se cortó pero cortó deslizando entonces lo que lo quise volver a pasar a la piedra 3000 para agudizarlo un poco en la misma inclinación que traía no le cambié la regrese a la misma inclinación la punta la fila un poco no la quise afilar mucho porque no era no traía tanto detalle como la como esta otra parte no como esta otra parte que les mostré y yo creo que sí ahí está ahí está más o menos y pues ahorita como les comentaba sigo dando con la piedra 3000 lo volví a empotrar ahí en la mordaza porque no me convenció y a veces cuando no me convence resulta que no puedo dormir porque no lo dejé bien afilado no sé si les ha pasado de que a veces estás al pendiente de que como a mí me gusta que los cuchillos estén bien afilados no me gusta tenerlos así con esos hilos mellados entonces estoy pensando cada rato en que no lo ha afilado no lo ha afilado y pues no lo quise dejar así quiero darle todavía un grado más a ver si lo llevo a alcanzar en ese grado que les comentaba si se puede yo pienso que con este acero de dos yo creo que si lo voy a alcanzar no sé que tener paciencia es lo único de los afiladores manuales tener paciencia y la desventaja es que bueno una de las ventajas es que es tardado pero es un poco más exacto no la ventaja de los afiladores eléctricos como los de banda los orbitales es de que pues son más rápidos no pero si en un descuido puedes de alguna forma a comerte más filo ese sería el problema ese sería el único problema de los afiladores eléctricos que un descuido puede llevarte más filo en cambio en los manuales pues es más preciso ahí ya se va sintiendo un buen un buen una buena agudeza en cuanto al filo vamos dando un poquito más un poquito más y ahorita vamos a cambiar ahora estas piedras les comentaba que se secan muy rápido no hay que tenerlos allí lubricando todo eso negro les comentaba que rebaba no había un compañero que me decía que subiera un vídeo de cómo afilar o cómo afilaba mis cuchillos pues ya he subido con este sería el quinto vídeo quinto o sexto me parece subió uno el primero lo subí creo que con un afilador lansky también era igual de bayoneta con la piedra todavía no me animo porque pienso que voy a echar a perder empezaría yo creo que afilando con una piedra fija no me refiero con un cuchillo que no que no se dé mucho valor en un cuchillo de cocina normal uno de estos porque luego lo echas a perder no no es necesario es cómo se llama perdón no es no de no es lo correcto sacarle el filo continuo o sea desde acá hasta la punta porque vas a perder el diseño el bisel y vas a redondear lo no lo de tanto y va a dejar de ser tanto ahora sería otro diseño no por eso no debes de pasarte ahí al límite llegas le das poquito te regresas y empiezas a darle a este vídeo trata de eso de cómo afilar tu cuchillo tanto y pues nada solamente quiero compartirles esto este cuchillo ya ya está ya está ahí a ver le vamos a dar una vuelta le damos una pasada rápida por si hay rebabas o algo que se genera así con la uña ubicamos un poco a ver pero ya está ya se siente luego luego se siente cuando ya ya llegó al límite la piedra ya ya es el filo que las mismas piedras te van diciendo a qué filo llega no no es de que con la piedra 600 lo voy a sacar a nivel quirúrgico no es cierto porque tienes que ir subiendo de grado de piedra si puedes tener niveles de corte bueno con una piedra 600 pero no no te va a dar un filo muy bueno que digamos tienes que ir graduándole la piedra irla subiendo por eso se empieza con una una piedra grave una piedra gruesa hasta ir subiendo a fines vamos a ver si ya está ya se siente ya se siente y pues ya lo pongo de quitar le di una limpiada una limpiada por ahí ahí está y vamos a ver de este lado ahí más o menos bien deslizando no vamos a agarrar una hoja más más ninguna a ver ahí ahí empujando vean este cuchillo ya afeita van empujando deslizando deslizando sin problema a ver empujando no este cuchillo ya afeita afeita muy bien y hay que tener mucho cuidado vean con una piedra 3000 deslizando deslizando ahí estoy deslizando vamos a agarrar otra hoja deslizando vamos a tratar ahí de empujar ahí estoy empujando nada más ahí estoy empujando esto es deslizar que le das de arriba hacia abajo esto es deslizar eso es deslizar vean deslizando ahora empujando empujando solo voy a dejar ahí dentro mal vean ahí empujando empujando ahí se atoró un poco para estar sucia la la hoja ahí está van ahí ahí está vamos a ver esta última a ver qué show a ver ahí vean cómo entró no manches este este sí este filo ya afeita te das cuenta por el hecho de que corte empujando bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy compañeros ya por última parte de este cuchillito espero y les haya gustado este no olviden suscribirse compañeros y hasta la próxima saludos